¡Hola RobyPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a TV por aquí, mi nombre es Roby RobyPlayers y aquí estamos en otro vídeo directo de Last Day Owners en Twitch y nada, que hoy pues pensaba tomármelo en plan, pues no sé, un poco en chill pero al final me he ido al Bunker, me he farmeado todo y bueno, que no quiero adelantar nada ¡Dentro vídeo! Muy buenas, Bunker y Cloud Muy buenas, Roby y la Play Bueno, al final y todo te pego ¡Roby! La de la Play Tarda en fiarlo, ¿eh? ¡Uy! Gracias, Adi836, porque ustedes en RobyPlayer, bienvenido, te voy a poner por aquí Si no lo veo ¡Es verdad, bienvenida, 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 bienvenida ¡Da! Te lo consintió Enfadada, abandona su hogar ¡Au! ¡Uy! ¡Muy bienvenida por el host, Álvaro! Me asusta a veces, que esto se lo tengo que poner más arriba, porque si no, no se ve nada ¿Será porque estás escuchando música que no se escucha el sonido de cuando le dan corazoncito? ¡Ay, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Ay, coño! ¡Lo ha cerrado! ¡Ah, por culo! ¡Ciérrate! ¡Se acabó! ¡Se acabó la música, gente! Ya está, ya le pueden dar corazoncito todo lo que quieran, ¿vale? Ya está, ya está, tiene razón, Alex Amón Claro, es que quito el puto sonido del PC para que no se oiga la música Pero es que entonces, OBS dice, pues, que no se oye tampoco el corazoncito ni el host, ni nada ¡Joder! ¡Yo quería cantar las canciones hoy, pero no puedo hacer! No, me la podía poner en el móvil o algo Así que me la pongo en el móvil, si estoy grabando con el móvil ¡Oh! ¡Dios! De verdad, eh De verdad, eh De verdad Bueno, entonces, derrotar a cualquier ejército en fábrica extraña lo doy por perdido, ¿no? Es fácil, dos llaves, bueno Ayer sufrí programándolo de ese, pero por fin no lo logré Programándolo porque no es fácil, ¿no? O sea, desde donde yo lo domino Yo necesito... ¡Joder, mierda! Ahora sí pude separar el audio de mi micro con el audio del juego Claro, porque tú juegas desde el PC Porque como yo no tengo sonido Pues solo me oyen ustedes a mí O sea, no lo entiendo Vale De todas formas, si vas a hacer directo, solo te deja una salida Vale, te lo digo por experiencia, porque ya una vez Me guié de los putos tutoriales de mierda Separé el audio del micro Y después no se oía No, yo te lo digo por siempre Pues se va a hacer directo Eso no lo hago O sea, si vas a grabar, sí Porque está bien Pero si vas a hacer directo, ponlo todo junto Por el mismo canal Porque entonces es verdad que Que no se oye Que ya pasó una vez Y no se oía nada O sea, se me oía a mí Pero todo lo demás que era el Discord Y no me acuerdo si puse música ese día No se oía nada Y tampoco nadie me dijo nada Pero yo pensaba ¡Ah, se está oyendo! ¡Qué bien! Y luego no se oía nada Mata cinco lobos Cualesquiera ¿Qué tipo de raza es esa? ¿Qué tengo encima? No, voy a dejarlo Voy a dejarlo en casa Voy a ver qué pintura pide la nueva moto Amarilla Ah, no, la de Calavera No he oído No he oído la música ¡Qué puta mierda! ¿Cómo no la oigo? Ya lo sé Por serio no la oigo Es una mierda Odio el copyright Mucho Pero bueno, podemos poner una cosa Es la única que no me pueden quitar Cuidado Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y suscríbete Pues mira Yo ahora no puedo Porque Bueno ¿Qué coño? Si puedo Perdón Pensé que estaba afuera Mira Mira la pantalla Mira la pantalla Cristian Ahí va Ocho seis Ocho seis Ocho seis ¿Tú ves ocho seis en algún lado? ¿Tú ves ocho seis en algún lado? ¿Disléxica de mierda? ¿Cómo que no se escucha la puta canción? Me estás vacilando Por favor Me estás vacilando Alesamón ¿De verdad? Porque yo sí lo oigo Ay, a lo mejor no está puesto ¿Por qué te vas a vacilar, chiquita? ¿Por qué te vas a vacilar? Vete a la mierda No tú, Alesamón Digo, lo ves ¿Ves cómo odio lo ves? Yo odio lo ves Lo odio a morir Pues toma ¡Mucha suerte, Álvaro! ¿Qué te falta? Vale, a ver Vamos a centrarnos, por favor Como si fuera fácil Mira, ¿sabes? Que ya no le voy a dar más comida A los perros Me tienen nada Que se mueran de hambre Iré por la última carta En el monte de alfa Desearme suerte Mucha suerte, Cristian A ver Voy a guardar esta llave Como Como oro Porque es la única Que tengo gente La verdad Muy triste esto No me canso de abrir Putas cajas Para que luego no me den Ni una santa llave, tío En serio Es muy triste, sí Modelo para yo Ah Ah, la moto No sé qué está mal Tío, soy yo, tío Hace frío Cada vez que hablo Hace más frío Vale Esta tiene la Sí Sí la tiene Voy a coger Otro de esto Voy a hacer otra lanza Porque voy a matar A estos pobres Con lanza No No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy gilipollas No te entendí No soy gilipollas No hay más Coma de combustible Y el espejo Y los motores Oh Wow Pues mucha suerte Madre mía ¿Me la creas final? Sí Y pues muérete tío Si quieres Mira que hay una cuenta Voy a ponerle esto Porque así ya tengo El cuchillito puesto Que para algo Para conseguir la codificación Vale Ahora solo tengo que esperar A morir de sed Pero sabes que En verdad No tengo ganas Que estar morir de sed Tom Rellénate aquí Uy te enseñé ¿Cómo he puesto esto? No es verdad ¿Cómo te lo voy a enseñar? Pues me está bien Mira que mono Que ha quedado Mira no te puedo creer Mira Es que pone 53,60 Por uno Por uno no tengo la última puta carro ¿Y no tienes a nadie más? ¿Te matas? No No te matas Podrán Tendrás que esperar hasta mañana Bueno Casi Mira Mi parada Con el perrito al lado Y todo Es solamente de paratina Sí Hola señor No quiero Pues que Estaba en la zona esta De según Rami Vaya hermoso Y Por cierto Soy más niger que tú Y Nada Digo bueno Voy a crearme un pico Para Picar la mierda A esta E irme Y cuando voy a crear Le doy a crear lanza En vez de un pico Ah Y me falta un frappé De mierda De eso Para terminar Y que me dé la última Carta Uno Solo Un frappé Me encanta Un frappé De mierda Vaya hermoso Y se quedó Vaya hermoso Como siempre Vamos a buscar Lobitos A ver Cancho Por aquí Ya Mi puta gracia Pero sí Sí Es que claro Tienes que esperar Mañana O 12 horas Mañana Mañana A ver si lo mío 12 horas Es mañana Si lo hubiera hecho Por la mañana No Pero por la mañana Estuve haciendo directo De Final Fantasy 100 Remake Diga hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Casi nos íbamos Sí Casi nos íbamos No me gustarás ahora La odio La odio Muchos ahora Ay mi gemelo Puta Tú no eres lobo No me interesa Lobito Tú eres lobo No Ahora veo el zombie Ahú Ha tenido gracia Vale Bueno Tampoco nos vas a apreciar El humor Lobito Hola lobito Tú eres lobo Tú no eres lobo Robito Robito Muy educada Le vas a preguntar Hombre Hay que preguntar Ay mi Eso no me ha estado Sabía que es Coño Déjame en paz De una puta Ves Joder Ay Perdón Ay Perdón Yo he pedido Perdón Uy Me estampado Lobito Te voy a matar Cinco Por favor Se pueden ir Se pueden ir Tocando los huevos Tío Hola lobito Sabía que vendrías Conmigo Otro lobo Ay pobrecito Mira como ha muerto Tres Tú no eres lobo Tampoco Adiós ¿Te la brilla? No Pero viene el pesadilla este detrás mía todo el rato Y yo solo quiero mirar a ver si aquí hay algún lobo No es lobo No es lobo No sé si hará otro lobo por aquí No Ya da toda la vuelta Vale No vamos a ver si te voy a buscar lobito Ay I'm a friend Yo no Si tú te drogas es cosa tuya Yo Pero ¿Por qué me estás dando todo que está miedo de otra vez? Pero ¿Quieres dejarla? Que no me gustan las líneas aquí tapando Ah Pues cuenta algo Uno, dos y tres Los famosos bosque perros El pequeño daltacán Siempre va con ellos Daltacán, daltacán Eres un puto pesado Daltacán, daltacán Búscate un amigo Le decían los demás bosque perros antes Está bien Súper la canción, me ha encantado De nada Ay coño, me voy a dar a la fuerza Siempre aprenderéis Con monkey de clavos Sí A lo mejor No Ni se te ocurra Ni se te ocurra Mueres Moriré En el futuro No A lo mejor eres uno de los nuevos prototipos Que vivirá eternamente Hola No, no es usted lobo Pues nada Adiós Si no es lobo Pues no es lobo Hombre ¿Qué te lo haces? Oye, pues vamos a pedirle aquí Manzanas al árbol Tampoco es lobo Normalmente se le pide a los árboles Tú Yo no Tampoco eres árboles Tú los pides a los mercados Tú, tú Tampoco eres árbol No es lobo Sino árbol Ay, por favor Monkey Cosa está dormirando Digo No Tú No eres Lobito ¿Verdad? No Aquí nadie es puto lobo ¿O qué? Joder Solo quiero Un puto lobo Para irme Tranquila Para mi casa Hola Tú tampoco eres lobo Tampoco eres lobo Porque se tienen las patitas Tampoco eres lobo Tampoco eres lobo Tampoco eres lobo Y tú Sí eres lobo Toma Me voy Me voy No voy a la carne Patitas Tampoco eres un lobo Los lobos también tienen patas No me digas No lo sabía Oye Tengo que ir a la otra zona A buscar Más patitas De lobo Porque las patitas De las zombie rasas Son una mierda Nada de los lobos Así ¿Me comprenden ahora? ¿Eh? No ¿El qué? Nada Yo también soy como un lodito ¿Te falta huyar? No voy a huyar Tío Habla tú Y me tronco Habla tú Porque esta gente no habla Solo el exomón Para decir que no tiene madera A la verdad Pues estoy en la zona de Navidad Vallehermoso Según pronto Y a ver si acabo Y me voy A la otra zona de Navidad Vallefeo Según pronto Vallefeo Y después Yo la otra no me llamo Vallefeo Tengo armas Materiales, ropa Pero no madera Toma ya Yo sí que tengo madera Yo también A montones Pero armas No tengo nada Mi curo Mi curo Y voy por los putos lobos Lobito O no tenerlo Lobito Lobito Solo me queda Un puto loco Que resulta Y el puto Quefino Me pone Lobo Ay si está ahí Lobito Ven aquí Ven que te vas a hacer una cosa Toma En la granja La va a buscar Su abuela Adiós Adiós Oye ¿Me podréis recordar Donde está la segunda Pues de momento No Álvaro Porque está lleno Pero no te preocupes Te tendremos en cuenta En serio Es verdad Que si coño A partir de ahora Bueno en verdad Ya lo hicimos ya Voy a apuntar A la gente Que lleva siglos Diciendo que quiere entrar A los nuevos Los que llevan siglos Y al final Encontré todas las cartas Voy a ver Que me sale O que hay Que me gano de tanto esfuerzo Y hay dos cartas En la gasolinera Hay dos cartas En la gasolinera Pero claro De la segunda semana Gente Os explico Vale Me queda A mi todas Tres De la segunda semana Ahora le pongo La tercera Pero me quedan Tres de la segunda semana Por lo tanto ¿Dónde coño están? Yo no había salido De las cartas A ver Yo cogí Me estoy ganando Con ellos Yo cogí No me acuerdo Ni puta idea Sí Y no lo recuerdo También El resto ¿Dónde están? Vale Me ha quedado Súper claro Estaba pescando Uy Emp 912 Bienvenido O bienvenida Y gracias por Conocerte en Rame En el bosque Rojo Hay una Hola Emp Esta la tengo Hola Emp ¿Qué tal estás? Emp Emp Uy No nos estamos Riendo de ti Vale Es que nos gustan Los nombres En el árbol Que pide También Hay una Vale Esas dos En el muelle Y luego Es completar El arbolito Este de los cojones ¿No? Vale Vale En la zona nueva Habían dos Y una en el bosque rojo Recuerdo Y entonces me queda La de los muelles Está muy difícil La del muelle Para saber si voy ahora Dios Mira lo que me queda Tío Para conseguir el puto Nivel 25 10 puntos De mierda Porque a lo mejor Es cargarse al jefe Y no tengo llave Hasta Mismísima Estoy ¿Sabes? Así que me voy al bunque Ok Espete No tengo el código El bunque Así Lleva una foto De lo que conseguí La zona Sí Cristian Porfa Que ya la mandó Ah no Lleva ándale Mándala por recompensa Sí Hay una en el faro De la parte de abajo Del muelle Y la otra está Por donde En el laboratorio Gracias Ale Que somos Señor Zafato Dígame Hola Hola Ay hace una hora Que había entrado aquí Hace Zafato ¿Qué? Hola Hola Muy buenas Jesús Muy buenas Jesús Gracias por pasarte ¿Qué tal está? Lo mismo Yo solo tengo una De la semana dos Así que yo paso a conseguirla Sí, no, sí Yo he matado a Santa También un montón de veces Pero el problema es que no tengo ¿Mi arma? Mi arma Ni llaves Ni ganas Ni ganas Así de claro Dos en la gasolinera Dos en el búnker Una en la granja Y una en la lantera Toma ya ¿Qué cantera? ¿La del rojo? No, la de las palmas Dos en la gasolinera Dos en el búnker Cantera roja Una en la granja Y una de la cantera Vale La cantera La de la granja Necesito que estaba en la entrada Espero que lo dice Si no eres hombre muerto La de la granja Vale Y en el búnker ¿Dónde? Ah vale La veo Está ahí Ah, en la harina ¿Y la otra? La segunda del búnker Ah, la buscaremos Pues yo me voy a poner esta ropita Oye No, a lo mejor tengo Nada para dar Pero bueno El piso dos Al costado de Uf, qué nervios Qué nervios Señor Freni Seguro O señor Abo La segunda En la torreta Wow Fuck Fuck, fuck, fuck Es que es hacerte El pudo piso dos Casi en cero Pues sí Pues sí Mira tú Voy a poner algún Freni También ¿Por qué no? Me llevo esta Me llevo esta para gastarla El perrete 234 Ahora es el poco ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa si te sigo? Pues que te unes A los RamiPlay Y ahora se declara Y que está demostrado Entonces que es una persona Súper bella Vas a sufrir Es la carta del sufrimiento ¿No? Pero si yo no pienso cogerla No te preocupes ¿Cuál? La de la torreta La que está Lada de la torreta ¿Por qué? Porque No se quiere que dispara Sí, pero si te pones A una distancia Y con una M16 No Pero creo que Igualmente Espérate Nacho70405 Bienvenida Gracias por comentar Un round player ¿Qué tal están? Por cierto El perrete y Nacho Porque es que yo No pienso cogerla Mira, va a llevar yo también esto La puta Es que me sigue faltando La de No hay venido esto ¿Cuánto drops? Buena pregunta Álvaro Bueno, he de decirles Que ya somos Si no recuerdo mal De media Unos 14 O algo así Y creo que Que es firme Pide como 15 De media ¿Vale? Así que si seguimos Vamos a decir Por el buen camino A lo mejor Que firme Y se fija Hombre, es verdad Que estoy siempre criticándole Pero bueno A lo mejor Que todo para que me calle la boca Me dan otro Bien, bien, bien También, Nacho Me alegro que estés bien A ver Que voy a dejar esto aquí Que en verdad No tengo nada Aquí llevarme Una puta pala Esto Una pala no No sé Un rem Esto Esto Voy a dejar esto aquí Esto es todo lo que tengo ¿Para qué? Para darle de hostias A la gente Y las alas de fuego Que tienes ahí Siente la madre No, pues no te creas Tanto, acá está Ay, de nuevo Está bien Muy mío esto Bueno, mira Dos más Y abre uno verde Es lo máximo Que vamos a conseguir hoy Tenía más en casa Creo Hay gente ¿Cómo era el código Del búnker? 6, 9, 8, 7 No Me había aparecido En recomendaciones En YouTube Hace tres días ¿En serio? ¿En serio, Nacho? De verdad No me digas Esto porque me emociono Me emociono De verdad Aparecen en recomendaciones No hay nivel, ¿eh? Qué fuerte Jope Gracias por decírmelo Me has hecho muy feliz De verdad Te lo digo muy en serio Fuera coña Jolín Por cierto, gente ¿Saben cuál es el número? Es que antes lo puse Se dijo 6, 9, 8, 7 Yo creo Pero es hasta 8 Son 5 No, bueno Era Si algo de 6, 9 Era Pero los otros No me acuerdo Cómo eran Ale Somos Please Please don't go Don't go Se nos mueren Qué gracia Porque estaba bebiendo El nuevo Ok Es 7, 7, 6 Gracias Estaban cantando Una canción de navidad Que hizo el hombre De al lado Este hombre tan guapo Canción ¿Qué canción hiciste tú? La de Reyes ¿No? Ah, pues no sé Bueno, es que realmente Todas las canciones Que cantaron Las he hecho yo Ya La cantera La cantera es La torre de piedra calizada Hola Macoide Estamos aquí Hola Macoide También estamos aquí También estamos aquí El directo de ella Y hay sus ayudas Y algo que pregunten Hola chat Hola que tal Hola Roby Mira Te refieres a esta zona Exactamente Que hasta el bote Saludado de todo Fian No sé Lo digo yo Qué susto Kiri Joder Me llevó Te vas dado Yo creo que Me he metido Hasta por todo El tímpano ¿Sabes? Bueno Gracias Macoide Me siento alagada Ay por favor Mi ojo Ay Que por cierto No te lo he dicho Somos mil ochenta y dos En YouTube Mil ochenta y dos Gente Mira me queda una y una Joder que guay Acabar las dos putas horas Que mierda Nacho está happy Mira yo me voy a llevar esto Mismo Nacho está happy Vale yo creo que así está bien Bueno me voy a comer Tampoco voy a ir ahí A lo loco A lo loco Gracias Alexomón Uy mierda Mirando para esto Me he equivocado Guay pao Pero no te metas en medio tío De verdad De verdad Por favor No te metas en medio ¿No me estás matando a este? ¿Qué? ¿Qué? No estaba mirando A ver que me dan aquí Una mierdita Solamente Voy a comer ¿Entonces mi directo te voy a hacer de todo? Bien Dos Ay pues ya puedo abrir ya una caja Guay Pero si no déjalo con el directo El directo Au En verdad no me he dado yo Le he dado a la silla Pero me duele darle a la silla Sí Estás concentrado ¿Verdad? Sí Renota Es light Podés ser el único que habla No para de quejarse Vale a ver Aquí A ver si me sale el truco ¿Vale? ¿El truco? El de quedarme quieta Y que A ver agua Es tan fácil como la silla rey Sí Tan fácil como que nunca me sale ¿Sabes? ¿El truco estás hablando? Coño El de abrir la puerta Y quedarme abastada Para solo tener que matar al zombie ¿Pero no vas al piso 3? Porque el piso 2 no quiero ¿Ah vas a hacer el monqueo? Sí ¿Qué no sabes? ¿Que iba a por la carta o algo? No, no, no Me importa una mierda de la carta Si me faltan un montón ¿Por qué voy a ir al piso 3? Ah, la semana 3 te digo Y hacerme el piso 3 Para conseguir cositas Y para coser también muérdago Es rápido es Abre este baño Ah, yo te tengo que matar igual Ah, pero bueno Así practica Eso sí Eh, cual quita más Por cierto Bueno, ya ves que estoy No me voy a dar hasta aquí Jiji Vete con ese, eh Y te vas curando ¿Tienes auto, curación? Eh, sí Claro Y ahora ya me voy a poner esta Y hago ¡Hola! No, pero ahora andate, Jiji Hola Corre y empata primero Corre y empata primero el chivito Corre más, corre más, corre más Ahí Bueno, voy a terminar La forma de hablar Ya, sí Es una forma de hablar Porque va lo suyo, ¿sabes? Ala No me da ni uno Ah, ya te voy a pegar, ya Ya te voy a pegar Básicamente ¿Esta cuánto quita? 30 Por 3 150 ¿Cuánto tienen los tóxicos? 100 Como no tengo Si lo hago hoy, mañana no tengo contenido ¿No? Claro Prefiero abrir la recompensa Y que ustedes la vean En directo conmigo Tienes que pensar en el contenido El contenido del directo Y el contenido del video de YouTube ¿Es cosa mía o está muy pegado aquí? Cuidado Ahí te veo la torreta No, mentir Mentir Eh, pero no le pegas con eso Es difícil Coño Es que le vi demasiado pegado Te lo juro Creo que hoy estaba el tóxico Más atrás de lo normal Tú ya lo que quieras Pero yo creo que sí Y eso me voy a mostrar La recompensa final Mira lo que te dice Resumen ¿Qué? A ver Resumen Resumen ¿Qué dice? A ver A ver qué dice Por eso Mañana puedes Por ejemplo Dejar algunas cartas fáciles Y de mismo Ya muestras La recompensa final Y también tienes Los 30 fermentos Por el modelo Por eso Mañana A ver ¿De qué sirve que lo abra yo? Aquí No tendría emoción Verlo yo Es mejor que lo vean Ustedes en directo ¿Qué son? Claro Que ustedes vean en directo ¿Qué esquí me tocará? Que ustedes vean en directo Cómo consigo las cartas Que ustedes vean en directo Yo qué sé Un montón de cosas No me subí muchas armas Ahora me pienso No No me subí mucho Creo que me voy a ir Antes de lo previsto Qué broma que tenía aquí Comida de sobra ¿Sabes? Menos más Tenía otra Una palita Una palita Nunca viene mal Lo dije Grabar mañana Pero me acabas de decir Aquí arriba Haz todo eso hoy No me tengo Coración Ale Somón Eres bipolar Me has dicho No sé cuántos mensajes Más arriba Haz todo eso hoy Bueno pues tengo cosas Eres bipolar Háztelo mirar Tengo cositas Que podría haber cogido Tal vez Digo No sé Digo Digo Me da una pereza Matar al jefe Este asqueroso Que hay aquí ¿A cuál te refieres? A el que tengo Que le quitas No sé tal Coño la zona Bueno Ah Sí Me da una pereza Matarlo A ver ¿Tú cuánto quitas? Veinte también Mierda Ya está Ya está ¿Qué cosas recomiendan enviar al reciclador? Rueda Está bien También las pilas Los móviles también La sierra La sierra Venga Muere cabrón Me tiene que haber traído Para matar a esta gente Bueno ahora voy Porque creo que no me va a dar con estas armas Bueno tengo una encima Creo Creo Las pilas no Las pilas por las cuando ya esté a más del día del 25 Tarde ¿Cuál era? La K O la M16 Para esta gente La M16 ¿Seguro? ¿Qué gente? Los que están en la puerta En teoría te vale Ah pero esta está muy techada Muy techada Techada Claro por el cobre Pues no me la gasto Me voy a por la otra Es que tengo que subir Porque mira las armas que me quedan No me da verdad No pasa nada ¿El qué? No No ¿A puño? Sí claro En eso estaba pensando yo justo ahora Me va a usarme el búnker A puño Pues no estaría mal Para practicar y tal Uy No lo que si me puedo quitar es a este puto Mierdecilla de encima ¿Sabes? Joder Ya me he quitado la ropa Señor Freni Ay esos trajes también los guardo O sea El único que tengo Vaya Ese La camiseta de tirante La mascarilla Esos trajes yo no los gasto ¿Por qué matas al Freni? Porque aquí lo quitan Encima a ti ¡Uy por eso Toma la pena! ¡Pete detrás de Santa Álvaro! Buenísimo 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 Vaya mierda de Freni Adiós Me voy a joder la vida Así puedo correr por aquí Sin que el señor Freni venga atrás mía Hay que pensarlo todo Fue un fallo ¿no? Lo perdiste por un fallo Te despistaste o lo que sea Pues Pues yo Lo tengo bien guardadito Solo me lo puse para sacar una foto Yo ni siquiera No quiero gastar Lo tengo muy bien guardadito Nada que sí Ay tendré más pipas No sé Nada lo pienso Me quiero cargar todos los Freni A ver si consigo Cuponcillos y tal Pero Fatal de ropa tío Pero fatal Yo también solo tengo la Swap Y alguna cosíamos Hola Streamlabs StreamElements Saluda a Streamlabs No le somos No lo siguen así Por favor Que después alguien nos sigue Y no sabemos Me duele mucho a ti De verdad Las palas Que la tienes hecha mierda Tío Este en la hace rato Que le está coqueteando No Este en el mea Sin la Vale Pues no lo sabía No tengo mi 16 Pues me voy a llevar No sé Esta Acá mismo Yo creo que con esta no me llega Ya verá Me la voy a llevar Para nada Wey Mira Por gastar estas armas Porque yo creo que Me las tengo que gastar Al final Si no para que vinieras Tengo aquí Me llevo este Me llevo esta Vale Y como tengo que llevar La tengo bien Espérate 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 No tengo curaciones Perdón Vale Espérate Voy a dejar aquí los cupones Ay aquí no eran Coño Configura en el bot Para que haga ruletos De aventuras Es entretenido Ah el bot Lo teníamos Lo teníamos Nadie lo usaba Por eso lo quitamos Es lo primero que haces Cuando haces el stream Macoid Pero nadie lo usa Si Vale Vemos que si la bola 8 Que si quien ganaba Quien perdía Que si apostabas ¿Te acuerdas mi canal? Romero la única que me ha gustado Si Es verdad Vale Voy a llevar esto Y dejo esto aquí Me llevo esto Esto Ya está Vale Vamos Además si hacemos eso ¿Qué casos le estáis haciendo al directo? En verdad Ay Macoid Yo entiendo que tú Vienes aquí a preguntar En eso Aunque el directo te da igual No pero al resto A lo mejor le importa un poco Claro pero ¿Y qué función tiene Que te entretenga el chat Cuando en verdad Tú vienes a ver Algo que está Ofreciendo el stream Te voy a contar un secreto Tú veas un stream Para que te entretenga el stream Claro No el chat Si te tiene el chat Pues para que haga Entonces yo stream Si quieres ponerme Una pantalla en negro Y te pones un buen No sé Mi opinión Pues no sé No eso resta Más bien Si A mi caso Resta Eso estás diciendo Tu Tu contenido Me aburre Ponme algo en el chat Para yo entretenerme Nada más Tienes gif Siempre te puedes entretener Cazando puntos O hablando con nosotros Que para eso estamos Si Es verdad Compartiendo opiniones De este juego O de otro También puede ser Vale ¿Quién viene ahora? Pues creo que vienen dos avos Si no me equivoco Si vienen dos avos Mira, mira Puedo ir corriendo Que lo único que me puede disparar Es la torreta La demás no A ver Voy a poner esta A ver No sé Espérate 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 Es que me da un poco de miedo ¿Sabes? Me va a dejar Una puta mierda absoluta Vale, ya sé Ya sé ¿Qué va a hacer? ¿Por esta? O por esta Que quita un poco más Increíble Volvemos a lo mismo ¿Te acuerdas del otro día? ¿De qué me quejaba el otro día? Espérate Soy hacker Ya la tengo por fin ¿Qué tienes? Mira 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 como muero Mira como muero Joder ¿Qué va? Ay Espérate Voy a probar esto Bueno mira Te lo comento Hace cuatro años Los gilipollas De Kefir Crearon este juego Fin Eso es lo que ocurrió Espero que te hayas entretenido Ah Toma ya A este no llego ¿Verdad? No A este no llego Ni de puta Coño Bueno No pasa nada Vale Me quedan estos Creo que aún no le puedo dar Golpe triple Creo No estoy muy seguro No toco la polla 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 A mi Perdón Tío no te estoy disparando En serio No Trabate Hombre No me importa Claro No me importa Para nada Que te trabes Justo Cuando estoy Dándole Gracias Vale A esto no puedo hacer nada A poner esto Hola No sé por qué se trababa Y no comía Ya ya Su puta madre tía ¿Vendrá uno solo? No Vienen los dos ¿Por qué? Porque son así De gilipollas Vale Ahora Ya está Coño Bueno Bien Me he dejado sin Camiseta y sin zapato De acuerdo Ahí no te congelas Como la puta mierda De zona Vale Este tío Yo creo que Ah no lo puedo dar por detrás Hay un señor Antrimonio Ya ya ¿Y vas a abrir? Que no es Es frenético Ah no Me cago en tu abuela Tío Se puede dar De golpe triple Porque es gilipollas La señora Voeste Ah es que Le daba a lo otro ¿Sabes? Por eso Antes no me salía Era normal Gracias Gracias Ah la zona de nieve Yo pensé que muriste En una zona de farmeo Ahí si pierdes todo No Me estoy quedando Sin zanahorias Tío De verdad Me estoy quedando Sin zanahorias Güey ¿Con una glock Me da para matar Al freni? Sí ¿Enteras? Sí Casi entera Voy a comer Porque Capacito Con un golpecito Me revienta Aquí solo hay un freni ¿No? Creo Espero Deseo ¿O hay algo más? Hay un huevo en el mismo ¿Hay un huevo? Pues ahí se queda Entonces No pero ahora Ah por ahí no sé No sé lo que hay Pues entonces mejor No mirar No me voy a jugar aquí La vida Para Para Que sigue vivo Hijo de la gran puta Que esto no puede ser ¿Verdad? Pero me cago en mi puta madre Coño Que sigue vivo Tío Pero pensé que Ya lo había matado Pero a ver ¿Qué hay? ¿Un freni? ¿Solo? ¿O hay algo más? Porque si hay uno solo Pues voy con la pipa Y me lo cargo Pero si hay más Es que voy cortita De armo Con su puta madre Me cago en Hijo de la gran puta Vale, vale, vale Voy a revienta Pues Venga Voy entonces a darle Porque quiero su puto cupón ¿Cómo hay algo más? ¿Vale su? Sí, mira Mira ahí Está ya Ahí esperando ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Mira cómo está No puedo abrirle No, no puede A ver No, te mato Pues que te pete Me inicia, me inicia Vete y me inicia No, no Vete O sea Cuando te la lanzó Baja Subi Baja No, porque a lo mejor Está cerca de la puerta Si te das cuenta Igualmente no me va a dar Para irme Había uno parecido También que estaba tan cerca Que cuando la abrías Te daba Da igual, sabes Que te pete Tampoco me interesa mucho Vale Claro, lo reinicio Lo reinicio Lo reinicio al piso Y ya sé Vale A ver Vamos a por estos Eso está bien Ya lo sé Pero no ha bajado por Petri Pero no ha nada No, no Estaba para que me vieran Con el remo Toma el remo Toma remo Hostia Me muere todo Ahí siempre hay un cofre bueno Bueno Pues luego lo reinicio Pero No es cortito En plan Que si abro Ya sale Y me da O está lejos Y vino porque No sé Por algo Porque disparó O lo que sea También puede ser Por eso que vino ¿Sabes que me estoy dando Sin comida Interesante Que interesante Me encanta Gracias juego Me la juego Este ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me la juego o no la juego? Bueno Es que aquí No me acuerdo Que viene No me acuerdo Que viene Y pues no me gusta Una mierda Pero bueno Tengo que darle con esto Me voy a dar otra Pero ¿Por qué le vas con el remo? Si el remo es súper lento Ya Pero es que mira lo que tengo Una mierda de arma Mira lo que le queda Es verdad Tío Sobre todo Para moverte rápido Y golpear más veces Si ya tienes uno Que da golpe triple Mejor incluso Que el remo Cámbiate Eso y corre Pero cuando viene Pero vente Si se pone aquí Me revientan Saben Joder No me revientan Me revientan Tu puta madre No tengo curaciones estoy para esto de haberme librado menos mal que maté al freno ahora vengo ahora vengo el perro de ahí que ahora vengan a ustedes no corren tanto podría ir caminando ahora vengo que voy por arma porque les peten se recuperan su vida porque se les peten que en serio no no tengo tío un bate de mierda que me quedaba no me daba para nada tenía que coger otra arma no tenía más arma joder para qué coño haré yo el bunker si no tengo armas tío eso es gilipollas tengo que ser como tú hacerme machetes o algo 94 94 tomalo si no han dado nada hola fede gracias por pasarte que tal está bien bien tú que tal eso de recuperar su vida es una cagada si aunque claro la suma dificultad muchas gracias por ese juego fede aunque claro le suma dificultad pero fue estrategia el uso de ello está aburrido bueno por eso va a pasarte oh coño no tengo nada puta claro que es nada pues nada cero tengo tengo cero armas o sea tiene que mirar de escopeta no sin wifi no puedo trabajar y el día está re feo joder antes le puedes matar a un freni a tope de golpe triple con lanza ya dijeron joder increíble en el juego este yo me la va a gastar fíjate no se enfaden me voy a gastar la aca esta que está aquí cogiendo polvo esta la voy a guardar y esta también me la va a gastar en los abos de mierda me la voy a gastar en los abos de mierda me la voy a gastar en los abos de mierda me la voy a gastar en los abos solo me quedan abos al escupidor ya lo maté en los abos con conos lo o yo almorzó por ahora monton o no no gozoso o monta 4 monta 2 monta no como yo todo yo o copor o copor o o tonoro o copotomo porcono o o o o o o no o o o esto o no o esto o esto tomo posponemos esto o nos coramos bon no no todos bon so o lo o lo xomo o os molo os molo no molo do molor no molo do molo son todos o o bolo bon bien vamonos que da fácil que da bien, he pulsado la auto curación que va increíble poco oh yo lo sogo yo lo sogo quiero decir que sobra oh somos cootos yo lo sogo no lo entro mira mira mira, onda puñito oh como yo ton 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 toro toro Opoñotos Bon ovo Soñor ovo Bon o noco Bon o poros todos Ojos de poto Ojos de poto Ojos de poto Soño Bon o poros todos ¿Dónde estás? Oh ¿Puedo darle un golpe troplo? ¿Troplo? Yo ¿Moveron o no moveron? No, no moveron Jo Jo Somos ropudo Coto Somos ropudo Somos ropudo Coto Bon 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 Oh Como como? Suto coño Puto Ja Jo Jo Como Bon con lo temproto Mol Yo mol No solo ¿Dónde está el otro? Oh No, eso es todo Bon Jones Bon Vale, gracias Porque ya me estaba ya dando ya No, a ti ya tu Ok Vale, me queda uno ¿Me puedo dar el golpe triple en verdad a este? Y reventarle la puta cabeza Uy Casi abro lo que lo tenía que haber abierto Imagíname Por ahí ¿Estás mal en serio? ¿Necesitas pintura amarilla? Necesito Necesito Toma ya Toma ya Muy mal Pero muy, muy mal ¿Ahora llegan en el cuarto? Ahora Vale Me voy por aquí Y le doy a este señor abo, golpe, tromplo Toma ya Mala Uy Mira tu que vi Mira tu que vi Y a ti otro Uy, me he equivocado Tal vez Uy, mira el otro ni se mantará Ni se mantará Ni se mantará el otro Fíjate 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 Uno para mí Y este no tiene nada Puta Vale Voy a por el Este Este me va a dar, ¿verdad? No ¿Y la otra? Ah, que la dejé ahí Sergipo Usa la M16 Y la AK Y ya está A ver si no se lo manda Vale Mira, las malas abre No, tenías que poner esta en la puerta Aquí Ah, en la puerta Creo que no se nos va a poner No sé si tenés No quiero eso No No, que no me la digo Puta Abre Con la glove En la mano Y lo manda Dos llaves me dieron Joda ¿Cuál te dieron? Dos llaves No, dijo Él preguntó Ay, buena, Álvaro Vamos, chaval Habilidad de ladrón 2 Toma ya Toma ya, tío Qué guay Eso es porque estás aquí en el J Claro, te hemos dado suerte Mira otro Hoy abrimos amarillo y verde ¿No? No Joder Y en poco rojo Me hago el ciego y yo tengo el rojo seguro Yo maría el ciego Un diseño de Baudier 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 No, Baudier Ay, me quedaba algo Baudier 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 Se lo cogimos Me queda un freni Que también tiene bastantes cosas Por eso lo quiero coger No es honesto Que paso de aquí Porque es que me va a perder bastante grande Pues estos no Estos de aquí Este me gusta Ya le ha cogido cariño a este hombre ¿Sabes? No, se lo puede matar Si es que te vea Déjala vuelta Vuelve, vuelve Vuelve por donde han venido Ay, coño Baja Bueno Si puede Pero tienes que matar a los que están ahí dentro Si, claro ¿No te van a rentar a la vez? Ah Que hay que abrir el ciego de sasón No, no Yo solo limpio lo que me sale rentable Ya que no tengo bastantes armas Pues hago lo que me sale rentable Para sacar tickets Cuando consiga armas en la comisaría Ahí a lo mejor si lo hago todo Ya ves Esta es la herida de autocuración Oh, esa es la hostia Monkey te vengaré Mataré al miniboss de la zona nevada Revienta Ya lo maté, pero igualmente revienta Por cierto, gente Nivel 94 El problema es mío Porque lo que tengo que hacer es Limpiar todo primero Luego matar a ese hijo de la gran puta Y yo lo hago al revés Yo bajo por la izquierda Y es de los Primeros zombies fuertes que me encuentro Y eso lo que hace es llamar a todo el mundo Toma ya, gente Mira el acnido Yo va así el bravo para agarrar morda Joder, el tío, eh Yo es que aún no puedo ir al bravo Madre mía Mira, toma ya Y mira una chiquetita Que guay Vamos a agarrar las pilas Que si no, después de aquí La gente se mata No, está nada No me interesa Vale, pues ya está No, vamos a ir a tu lado No, vamos a ir a tu lado Debes a conseguir a todos ¿Qué? Vale, pues yo diría que ya está Todo lo que me interesa Que se me van a decir Pero ¿Por qué no vacías las otras habitaciones? Porque no me sale rentable, gente Como menos en los huevazos Un huevazos Está mía Antes vivía jugando yo, eh A ver, ah no, coño, esto ya lo cogía Vámonos Creo que lo cogí todo Sí, tampoco abrirán cosas Esto es un abo Y un señor freni, verdad? Sí, pero el freni cuando te ves Puedes llamar a la ¿Y qué tenía yo aquí para él? Nada Me le ha roto todo Sí Entonces no Ya veré Primero voy a abrir y ya veré No será rentable Pero ¿Por qué no vacías las otras habitaciones? Me vi cuando empezó la temporada que vine yo Bueno ¿No has perdido mucho? Alejo, eres malo Muy malo ¿Cómo te llamas, tío? A ver, ¿cómo se llama el canal? Que no me acuerdo Si ya lo pones La cantidad de muerda o que pierdes A ver Voy a matar a este también A ver qué me da Vale Toma Otra más Y esto, si lo abro Ya está, muerto Toma ya Mira la forma como murió Parece que está crucificado Ya lo meto Mira, todo esto se me lo llevo, tío O sea, es rentable Y esta va a conseguir muerda o nada más No te vayas aquí a Mira arriba que yo solo quiero de ti El mordado Porque el dichoso Santa Claus de mierda lo pide ¿Dónde se lo abrí? No A ver Nada, cerveza No quiero gracias ahora Estoy bien Ay, joder Joder Joder, joder, joder Joder, joder ¿Cómo tiene a tu perrito? Voy a hacer que agresca una y ya está Te enseño los niveles que tiene Vale Me parece entusiasmo No, no, no Nivel 3, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, no lo sé No 2, 2, 3 Está bien Vale, a ver Wow, chaval Wow, chaval A 5 putos rojos, tío A 5 putos rojos Y dos homines ¿Algo? No, no, no 2, 25 ¿Pueden sacar la carta de la semana 3 de la zona de piedra roja? No, yo no lo he intentado Lo voy a intentar mañana En mi canal En directo Pásate Y lo verás Vale, mira, esto voy a dejar así Y ahora me lo llevo, ¿vale? El rico es pan Vale, aquí me dejo esto, que es lo que voy a llevar para casa Y esto Y aquí voy a dejar la comida Por ahí nos falta Y me quito el remo Usted de mierda La ropa Voy a ayudar todo para poder ir a buscar las cositas Nuevas Vamos a dejar todo esto también Ay, coño Eres gilipollos Voy a dejar todo Sí, soy retrasada Yo sí la saqué Hombre, no esperaba menos de ti, Alejandro A ver, da Yo tuve 3 horas para sacarla La hostia Tan complicada, eh Vale, me voy a poner la táctica Ojo gente, ojo gente La táctica Una y no más Una y no más Cuanto toma, de hecho me lo voy a llevar Exacto A ver Ay no, todavía me queda Exacto para Eso Eran Ay, se me pasan Ay, se me pasan Coñito se me pasan Son 10 y 10 Vale, tengo que desapararlo de aquí Vale, no puedo tío, llevármelo Pero... Ahora sí Ahora sí Ya puedo Es para no dejar ni uno ¿Pero qué? ¿Hay posibilidades de que no salga o qué? No No Y la zona roja de dos es que me costó mucho con el grande Pues no lo sé Como no lo he intentado, no sabía decirte La verdad, si hay o no Ni idea Ay ¿Qué estás en el chat? Ahora voy Bueno, estoy mirando ¿Qué es lo que voy a hacer? O puede que no salga Tiene que salir, ¿no? Supone si... ¿Quieres encontrarlo? Digo, no sé Opino Pienso Venga, vamos a coger la más cutre Que antes, no sé Era una ilusión Ya, ¿no? A ver qué me da ¿Qué me da? ¿El manilla? Te imagino Si te lo daría, da igual Mira, una M16 Un paro de bol Ropa La pintura negra Que pinturas todas las que pueda Sí, sí, sí Y comida que está muy bien Y vamos a ver en amarilla ¿Qué me da? Sale sí o sí Pero no es 100% A la primera Ah, vale Y a ver aquí ¿Cómo va? Dos acá Y ropa Ay, joder Ya lo tengo ya, tío A mí la del bosque rojo Me salió la primera Vale, voy a llevar esto Me llevo esto Esto me voy a poner Esto me pongo Cogerlo todo, ahí Voy a coger todo, sí Es que no lo quiero llevar todo Es que todo es necesario Esto no Y lo borro Lo borro entonces Vale, espérate Bueno, ahora lo pongo aquí Por ejemplo, esto Y esto Me voy a poner Es que te cabe todo Espérate Esto me pongo aquí Y esto me pongo aquí Le pongo un arma Y ahora sí Y ahora sí Coger todo y ya está Ala Pues ya está Lo hemos cogido todo, ¿verdad? Sí Sí No te deja ni organizar Que así Sí, de verdad Tienes razón Vale, gente Pues ni tan mal Vamos a sacar aquí Una fotito Para ver lo que hemos conseguido En las dos cajitas Haciéndonos el búnker hoy Bueno, el búnker El piso 3 en realidad Ahí está guay Ni tan mal Dos AK Un M16 Un palito de golf Está bien Ropa Ya tengo ya dos mudas Porque la verdad Estaban un poco ya tristes Las que tenía Cositas para moto Comida Fichita Bueno, 19 fiches Pero tampoco Y bueno, y pintura también No hace falta Uy Sí, ya lo vi Se joda ese cabrón Vale, pues vámonos Entonces A dejar las cosas arriba Y ya me llevo las cosas para casa El mini voz crucificado en el suelo No puedo ¿Has golpeado? ¿Has golpeado? ¿Has golpeado? Mi bello cuerpo Mi bello cuerpo Ay, ay ¿Una menorita? No lo sé Estoy mayor ya ¡Ah! ¡Mi mano, tío! Ya me llevo mano Y al poco de ti que te he conseguido el cofre rojo ¿Sí? La verdad que sí Y esa es la ropa que tiene ahí, tío Y se queja Y se queja Vale Voy a dejar aquí Espérate No me he quitado las cosas Vale Aquí vamos a dejar las armas de fuego Y aquí tengo un segundo a mí Voy a quitar esto Y esto Esto, esto, esto Y esto Vale Aquí dejamos esta Y... Ya está Aquí tengo más ropa La verdad Justy Y se queja de que no tiene ropa, dice Bueno, es que no tengo ropa ¿Dónde he visto la ropa? Yo no la veo en ningún lado Ni arma, eh Tampoco tiene arma, eh Toda castada ¿Las has visto? Toda castada ¿Y para qué guardas picos y...? No, eso fue por una bepina y se me olvidaron llevármela Vale, esto también me llevo para abajo Eso también Eso no Eso también No me cae nada más Vale, espérate O sea, para la base La comida Mira toda la comida que tiene ahí Tiene más comida ahí Tiene más comida ahí Que en su base Sí, porque te voy a llevar agua Te lo dejo aquí Vale Después Me voy a dejar aquí Bebe agua, mi Dios te huele Esto Me han tenido que llevar a la táctica No, no tiene ropa No tiene ropa No tiene nada de ropa Me he estado crepetente No me salió Vale El primer me está aquí Y aquí parte el lindote Si me dejará Pero no me dejará Tiene que llevar todo ¿Eso puede llevar? Sí Pues aquí tengo esto Veinticinco Me quedan cinco solo Aquí ropa A mí me queda una amarilla Así mañana la conseguí mañana se viene entonces en directo bastante largo bueno si, por desgracia si bueno pues yo ya me voy no tiene ropa hay que hacer el clip de toda la ropa que tengo no tiene ropa pobrecita muy bueno madre otra vez no, yo decía que lo habíamos hecho la misma vez clip, porfa de que hemos hecho otra vez juntos muy buenas Mamery cuando termine la temporada podrás hacer Minecraft en directo con Monkey si pasando en modo silencio pero pasando a saludar muchas gracias Mave aunque sea en modo silencio te lo agradecemos en silencio parezco Naruto ay Dios mío que mal estás de verdad porque ya la ves aquí ya me he hecho ya el búnker para mí me he hecho el búnker el piso 2 me sobra y el piso 4 podrías haber hecho el piso 2 y a lo mejor te saca 5 rojos nunca me saco rojo en el piso 2 porque también hay frenéticos en el piso 2 ya lo sé y me dan amarillo hijo de puta a mí amarillo a rojo a rillos es lo que hay es lo que hay en el piso 2 hay muchos frenéticos tan rojos seguros a mí me va amarillo ay Dios qué dolor tío hoy he visto una peli de mierda mañana no la cuento vale pues bueno gente yo siento que me voy a irse a pasar tan tarde pero es que ya nos vamos porque ya me he hecho el piso 3 estoy súper contenta me lo he hecho súper tranquila no he gritado en ningún momento no se grite cuando me venía a la otra frente que no tenía arma casi muero estaba ocupado con el hijo de gran puta pero bueno pero he podido con ellos tan tranquila he conseguido dos cajitas estoy súper feliz y también he conseguido la misión de hoy que son los 5 lobos pero es que la otra no la pienso hacer tío bueno vamos a ver cuánto me he hecho 4,7,84 ¿sabes cuánto tenía? 2 cajitas son eso 2 cajitas 19 2 cajitas 2 cajitas 2 cajitas 2 cajitas por lo menos las 2 cajitas a ver se me dan hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora a la 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 acelera y vas para acá aceleramos 2 cajitas 2 cajitas 2 cajitas muy buenas tardes que no le llaman a tardes que hombre es ocupar derrick ocupar derrick sí o trabajar derrick también por cierto maverick bueno eso no lo sabes pero pusieron tu skin en el Fortnite sí literalmente se llama Mave sí con V sí es una Valkiria vale pero mola ya no se esconde pero no se parece que cuando cuando come le llue parece que está matando a alguien corre pero no es un tal se escucha ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno voy a dejar aquí las cosas ¿te pego? ¿te pego? ¿te pego? ¿te pego? ¿te pego? no ¿te pego? ¿quién te va a responder si a te pego? tú no tal vez es una Plaga es una Plaga maverick en todos lados ¿pero quieres ir a abrir dos cajas? ¿te quieres esperar que tengo que dejar estas cosas aquí tío? desesperated desesperada mira puedes dejar esto aquí ya están coño me desuscribo para mí que maverick programa bots para que estén en todos los juegos pues puede ser sí lo que pasa es que como está votando en la temporada pues no está en el multi pero en verdad sí en verdad hay que sacar la temporada vamos al multi corriendo no porque te falta el embarco o sea lo que te da no sea la moto mira no hay cosa que más le moleste a Roby que cuando ella está hablando la interrumpa imitándola pero en plan mal le joden muchísimo ese o que la imite tampoco le gusta no que poco me quieres ¿que cu? ¿que cu? que gran verdad no digo mentira da un beso no a ver te metáis bueno ¿segales el capo? pues creo que la otra vez hizo un directo bueno no lo creo lo hizo hizo un directo en fin de año y creo que es la primera vez que le he dado un beso a su novia en directo en la boca oh hoy monkey duerme fuera si pones estos puto ya un chapá por cierto Fede naciste en el 90 ¿qué es mi edad? ¡caja grande! he perdido el oído caja grande caja grande me queda una todavía por tanto cuatro llaves papagoso pero sigue ¿qué no? ah no ya no puedo no sordo no esperaba pero eso pasa lo mejor por el disco no por aquí porque el directo ya se va a acabar y Romeo no va a mirar el chat ahora no exacto ¿qué te queda? ¿una llave? una puta llave todavía no me puedo hacer mañana el piso 2 por ejemplo que está abierto el bunker y a lo mejor ¿cuánto lograré? en el piso 3 logré 400 y pico en el piso 2 ¿qué hago? ¿cuántas y algo? sí ¿no? ¿y por qué me dieron 400? ah porque los frenos quedaban 20 y pico obviamente monkey perdió el oído izquierdo felicidad 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 ¿quieres que saque la cuenta Romy y la subo? ¿el qué? ¿la cuenta de qué? ¿qué cuenta? ¿de los muertos que he conseguido? vale la pasas por el el disco a bot costello no sé si es un bot o no el freno da 31 puta madre 31 ah vale vale sí sí vale venga perfecto de gracia pero sin busteo sí o sea me dices el máximo y a lo mejor yo no lo hago entero pero bueno vale bueno tengan en cuenta ¿cuánto tenía? 274 o algo así yo tenía 19 cuando empecé un momento pues acabé el cálculo 470 y pico sí, pero antes farmeaste no, no, no cuando llegué al búnker di la casualidad que miré y tenía 19 sin farmear sí, pero antes farmeaste sí, pero antes farmeaste todo el piso 2 y 3 está como ¿1500 muérvolos? pero incluido torreta no, eso no piso ah bueno gente voy a ignorarlo porque ya me está tocando la polla no si te digo Samu ¿qué pasa? ¿a tu mismo sí? no bueno no la torreta la torreta no me apunto ¿qué coño? esto me va a tirar a la casa hola voy a salir del juego ya está bloqueado gilipollas hola bueno este chico tan sexy he tenido que quitar el puso juego gente porque me está tocando la polla ya este tío así que nada gente que no me enrolla más que nos vemos en el próximo directo y que que espero tengan un buen día lo que quede de día a mí me queda muy poco de día pero bueno y nada que eso es maravilloso un besito chao suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete 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 dale like al video y suscríbete 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 suscríbete